Y luego tenemos también a Manuel con nosotros. Que cultura, pues, ya lo ves, aquí lo tienes. Ahí repachingao. Yo no sé cómo puede hacer un programa ahí repachingao. ¿No puede abrir los brazos? ¿Por qué? Estamos otra vez, Manuel, que... El micro, el micro. El micro, el micro. Pero ¿qué te cuesta venir ya con el micro puesto? Yo qué sé, lo joder. ¡No hables! Sin micro no se te entiende, Manuel. Siempre igual. Y se lo tengo que dar yo todos los programas. Todos los programas dándole el micro. Todos los programas dándole el micro. Que no hable. Hombre. Mira a ver si está puesto o no. Mira a ver. ¿Se me oye? Se te oye. Escucha, no estoy para trabajar hoy. No estás para trabajar ningún día, Manuel. Por eso yo no te quiero pagar. ¿De aquí? O sea, si ahora mismo quisieras ser fascista, no llego. No llegas. Llego aquí, a mitad. Eres semifascista. Digo a conservador. Conservador. Pero a fascista no puedo moverme, tío. Me duele todo, ¿eh? Me apunto al gimnasio. ¿Y eso por qué? ¿Te apuntas al gimnasio? Es que me han dicho que estoy gordo y me he rayado. ¿Te lo han dicho? Sí. Que sin decírtelo tú no te hubieras dado cuenta. Yo no me he dado cuenta. Tú no te has dado cuenta. ¿Te has dado cuenta que estaba gordo? Pues como que estoy yo también. ¿Tú te habías dado cuenta que yo estaba gordo? Pues tú te has dado cuenta que yo estoy gordo. Yo es que no tengo visión para eso, tío. ¿No tienes visión para eso? Yo pensaba que estaba bien. Pero, tío, que si estás gordo, que si no sé qué, que si un gimnasio… ¿Quién te lo ha dicho? El médico. ¿El médico te ha dicho que estás gordo? Joder de puta. No, hombre, el médico… O sea, fui allí y me dice… No, es que me duele… No, eso es porque estás gordo. Digo, pero sí. Son anginas. Son anginas. Las anginas que tienen que ver con estas gordo… Yo qué sé, cosas de médicos. Trino, no sé. La cuestión es que me apunto al gimnasio. Te apunté a irme. De espalda… Pero, espera, espera, espera. ¿Te he apuntado al gimnasio y ya te duele o has ido al gimnasio? He ido. Ah, hombre, he ido. De apuntarse nada más ya le duele. Que puede ser, ¿eh? He entrado allí. Es un espectáculo. O sea, no quiero ir más. ¿Por qué? ¿Qué había elegido? Cuéntame. Había, que yo parecía las máquinas esas que hay ahí de para arriba, de para abajo… Parecía que yo un museo de arte moderno, tú. O sea, no entendía la mitad de cosas. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste para hacerte daño? ¿Cuánto tiempo estuve? Estuviste, por ejemplo. Por lo menos 20 minutos estuve. ¿20 minutos? ¿Te parece poco 20 minutos? No, no. Yo no he dicho ni poco ni mucho. Yo he hecho menos. De nada 20 minutos… Son 20 minutos más de los que yo he hecho. 20 minutos. Es duro, ¿eh? Pues tal, fui a bajar allí una cosa de esta y me jodí la espalda. O sea, era como un gancho. Un gancho. Yo fui a bajar y de repente vino un señor muy apretado. Sí. Que me dijo en plan de… Un señor fuerte. Sí, apretado. O sea, iba con unos legends muy apretados. Sí. Y daba un poco de cosas. Y total, que se acercó y me dijo en plan de… Tal, ¿quieres que te enseñe? Tal. Y se ve que era el monitor. Con una de atrás monitor. No porque yo lo dijera, sino porque me iba a la espalda. Monitor. Si no lo llevaba detrás, no lo sabe. Entonces, fui a ayudarme y yo me embalentoné y le dije en plan de no, yo estoy bien. No hace falta, yo no sé hacerlo. Y no sabía. No sabía hacerlo. Y me jodí la espalda. Y te la jodí. ¿Esto cuándo pasó? Esto pasó ayer. ¿Ayer? Sí. ¿No piensas volver al gimnasio? Por ahora no. O sea, esto ahora tengo que ir al fisio y son dos meses, me ha dicho. ¿Sabes lo que te va a decir el fisio? ¿Qué? Que estás gordo. Ya. Vas a decir que eso te pasa por estar gordo. Ya. Ya, pero vamos a ver, si no puedo entrenar y esto… Al final esto es la pescadilla que te muerde. ¿Tú me ves gordo? Esto es la pescadilla que te muerde la cola. Ya. Porque como estás gordo y no puedes correr, al final te pilla la pescadilla y te muerde la cola. Esto es así, Manuel. No tiene más. ¿Qué valor de hoy? Hoy vamos a traer, traemos un programa cultural. No es verdad, eh. Un programa cultural, vale. Cultural. Es más cultural. Mi fuerte, el gimnasio y la cultura. Estamos muy fuertes. ¿Cuántos llevamos? ¿27 programas? Sí. Pues este es el más cultural de todos. Mira que hemos traído aquí cosas… Por ejemplo, hemos traído al camión de la basura. No, no, no. Sí, al camión de la basura lo hemos traído. ¿La verbena cósmica? No, la verbena cósmica no ha venido todavía. ¡Ah! Es que ha venido el camión de la basura. ¡Ah! Claro, te pillaron. Cuando vinieron, que fue en el primer programa… Muy bien, te pillaron. … vinieron el camión de la basura. Aquí la verbena cósmica no ha pasado todavía. Efectivamente, tienes razón. No sabemos… Desde aquí mando la invitación al Lawy y a su verbena cósmica para invitarlo al programa. Para explicar lo de la verbena cósmica… Te queríamos ya como el camión de la basura y ahora, como la verbena cósmica, te queremos el doble. Sí. Por si quieres venir, estás invitado a este programa. Y hemos traído a Isa. Sí. A Isa cantaba. Hemos traído a Filiu. Cantaba también. Eso es cultura a tope. Pues lo de hoy es más cultura. Más aún. Más. Más aún que A Isa y que Filiu. Más que Filiu, más que A Isa… Más que Filiu, cultura a la Vega Baja. O sea, yo no conozco ahora mismo algo más cultural de la Vega Baja que Filiu. Sí, sí, sí. Sí lo hay. Algo más que… Tú hablas de Filiu. Piensa en una figura que sea cultural lo máximo en la Vega Baja. Ah, no. Una figura. Sí. Cultural. Sí, un personaje. Una persona. Uf, no sé decirte. ¡Hostias! No digas palabrotas que estamos en la televisión. Perdón. ¿Qué vas a decir? No, no lo voy a decir. ¿Por qué? No. No, ¿por qué? ¿A quién te has traído? He traído al máximo exponente de la cultura en la Vega Baja por alguien que le represente. ¿Quién puede ser? Esto es cultura en general. Pero no te lo has traído a… Es difícil, es complicado, no puedes. ¿Te has traído a Miguel Hernández? Va por ahí la cosa. ¿Pero te has traído al mismísimo Miguel Hernández? Va por ahí la cosa. ¿Pero cómo te has traído a Miguel Hernández? Va por ahí la cosa, pero yo no te lo puedo confirmar. Ni desmentir tampoco. Si te has traído a Miguel Hernández, yo entré el exorcista. Lo de Miguel Hernández yo me olvidaré. No, no, no. Tú tienes que salir a la calle, que ahora mismo viene aquí nuestro invitado y tú no puedes. A mí me encantaba ser poeta, ¿eh? Sí. Yo de pequeño era poeta increíble. ¿Qué vas a ser poeta? ¿De pequeño yo? ¿Tú vas a ser poeta? A mí madre siempre me decía que yo iba a ser poeta. ¿Pero cómo vas a ser poeta? O para abogado. ¿Qué tiene que ver la poesía con el derecho? Porque hablaba mucho. ¿Sabes qué tiene relación la poesía y el derecho? Porque tú puedes ser abogado. Sí. Como el que tengo aquí. Tira a la calle. Tira a la calle, Manuel. Ya te he hecho una poesía. Tira a la calle. Venga, vale. Que no hable sin micro. Llóvate el micro. Toma, llóvatelo. Llóvatelo. Sí, llóvatelo. Que te salga a la calle. Tú pregúntale a la gente. Pero no te salga el poeta, ¿eh? Que tú no eres poeta. ¿Qué vas a ser poeta? Tira. Poeta del pueblo, dice. Tira. Vamos a ver. Manuel. ¿Estás por ahí? Dime, Trino. Hola. Estoy aquí, estoy aquí, Trino. ¿Qué haces? Estaba intentando demostrarte que soy poeta del bueno. ¿Pero tú qué vas a ser poeta? Del bueno, Trino. Que claro que soy poeta, Trino. Deja de ser poeta. Que yo nací para esto, tío. No puedes ser poeta. Yo tengo a Miguel Hernández por las venas. Recorriendo. Mi abuela, mi abuela, mi abuela, era amante de Miguel. ¿Cómo que era amante de Miguel? Era amante de Miguel. ¿Que le gustaba mucho a Miguel? Lo que pasa es que es una historia que no puedo contar, pero después, pero por leyes, movidas y tal, no. Pero mi abuela con Miguel Hernández era íntima. ¿Pero que le gustaba a Miguel? ¿Le gustaba la poesía de Miguel o cómo? No, le gustaba a Miguel. ¿Pero cómo que le gustaba a Miguel? La poesía. La poesía le daba igual. Mi abuela no era nunca de poesía. Pero ella… ¿Estás insinuando que tu abuela tuvo algún tipo de relación? Sí, insinuando no. ¿Cómo? Lo estoy insinuando, no. Es la realidad. O sea, que no te lo estoy insinuando, que es así, Trino. Bueno, mi abuela se follaba a Miguel Hernández. Ya está. No puedes decir eso en la televisión, aquí que te está viendo un montón de gente, Manuel. Yo estoy intentando hacerlo sutil y estás ahí estirándome. No, hombre, pero es que no sabía si lo que le gustaba a todos era la poesía de Miguel. No, Ángel… ¡Ay, ay, 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 ay! Manuel, por favor. La cuestión que estaba aquí, es que me estás liando… Buenos días. Se te escapa. Claro, pero porque te han visto a hacer el gesto y han dicho que hago yo aquí. No puede ser, Manuel. Claro, escúchame. Te va a tocar a ti, te va a tocar a ti. Porque te veo con las mujeres y me dices, sí, 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 sin problema. Y algo que se ha levantado y he echado a correr. ¿Cómo te llamas? Amparo. Amparo. Estoy yo intentándome mostrar a Trino. ¿Sabes quién es, Trino? El programa este de aquí de Telfi, este que no ve tampoco mucha gente. Mira, ayer me lo pusieron. Que no veía la Vega Baja. Que no veía la Vega Baja, pero la tele, ¿te quieres referir? La tele. La Vega Baja, sí. O sea, lo que es la Vega Baja. Bueno, la Vega Baja, vivo en ella. Claro, vivo en ella. Estaba más asustado, digo, coño. No, la tele, la Vega Baja, no la veía. Pero ayer vino un chico y me la arreglaba. Y ayer ya la vi. Pues escúchame, aquí te vas a ver en la Vega Baja la semana que viene. Le estoy intentando demostrar a Trino que yo soy poeta. ¿Y yo por qué? Porque yo tenía un antepasado, mi abuela, que era muy íntima de Miguel Hernández, pero que no voy a repetirlo. Es descendiente de mí. Sí. Y me estamos oyendo la cuestión que le quiero demostrar. Entonces, quiero que me digas una palabra. Dos palabras. Para que por lo menos lo más difícil. ¿Dos palabras te parecen bien, Trino? Dos palabras, bien. Depende de las que sean. Dos palabras y voy a hacer un poema con dos palabras. Pero no me creo que seas capaz. ¿Qué dos palabras quieres que te diga? Pues claro, si yo te lo digo yo, no tiene gracia. Bueno, por ejemplo, María. María, bien. Y José. María y José. Vale. Bien. Muy bien. Muy bíblico todo. Ahí va. María. María. Casi se acuesta con José. Pero mi abuela sí que se fue a Miguel. ¿Está bien, Trino? No, pero, hermano. Por favor. No puedes decir eso en la tele. Pero ¿cómo? Mira a la señora cómo se ha quedado. Mira a la señora. Me parece que le va a ganar. Es bueno, ¿no? Se está a punto de vomitar. Ay, señor. Yo soy poeta, Trino. Soy poeta, que lo tengo a la pena. Pero, Manuel, que estamos en Telfi. En Telfi no se dicen estas cosas. O sea, estás insinuando… Pon un pitío, pon un pitío. Escúchame, pitío. ¿Estás insinuando que puede que sea el nieto bastardo de Miguel Hernández? Ese soy yo. Pero que no puede ser. Eso no se lo cree nadie, Manuel. Ay, por favor. Ya me tengo perfil de Miguel. Por favor, por favor. ¿Cómo puedes decir eso en televisión? Tengo perfil de Miguel. No. Y ahora con el gimnasio. Bueno. Manuel, Manuel. Cortadme esto, cortadme esto. Porque si no, lo que nos van a cortar a nosotros el programa. Hasta luego, Manuel. No entres más. Madre de Dios lo que ha dicho. ¿Pero has oído lo que ha dicho? ¿Pero cómo va a decir? Es que, mira, me suena el teléfono ya. Es la televisión. Te están llamando desde Telfi. Es Telfi. Perdóname. Dígame. No, no. ¿No he sido yo? No, pero si es Manuel. Si sabes que es becario, si ni siquiera tiene contrato en el programa. No, que no le pagamos. Vale, pues que no salga mal. Me parece bien. Claro. Hombre. No, no, no. Ya se lo he dicho yo. Sí, ahora se lo diré. Se lo diré a él. Vale. Vale, vale. Hasta luego. Manuel, ¿cómo? Estaba buscando trabajo aquí en la óptica. ¿Cómo? Porque estoy pensando que yo puedo trabajar de poeta. Eso ya está mal. Esas palabras ya están mal dichas. Estás tú pensando mal. Claro, yo puedo trabajar de poeta. O sea, poeta vale para cualquier cosa. ¿Pero cómo vas a trabajar tú de poeta? Claro. Yo puedo buscar un trabajo y declamar poesía como si fuera... ¿Me entiendes lo que te quiero decir, Trino? ¿Pero cómo vas a vender poesía? Si eso es complicadísimo. Yo puedo vender poesía. Mira, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Mira, un segundo. Hola. Una pregunta rápida. Por ponerte un ejemplo. Yo soy poeta. Vale. Y estoy intentando, o sea, hacerme un nombre en la poesía, ¿vale? Entonces, yo, si tú me dices una palabra, te voy a hacer una poesía increíble. Dos palabras. María y José ya están cogidas. Esas no las puedes decir. Otras dos. Dos palabras. ¿Habéis pillado? Dos palabras. O sea, el margen es bastante amplio. Es muy complicado que te piden en la calle y te piden dos palabras. Dime nombres. Complicadísimo. ¿Gonzalo? ¿Nombres? Ah, vale, Gonzalo, bien. Vale. ¿Y qué más? Puede ser una palabra, no tiene que poner nombres. Sí, sí, es muy complicado. Una palabra, cualquiera. Sí. Da igual. Cualquiera, por ejemplo, Gonzalo y cualquiera. ¿Vale? Muy bien. Bien, un aplauso para la chica que ha sabido decir dos palabras. Están dando un aplauso. Un aplauso grande. Es que estoy en directo. Sí. Ah, vale. Claro, esto ya no se puede cortar. No, no, no. Gonzalo y cualquiera. Vale. Cualquiera puede ser Gonzalo. Sí. No creo. Pero Gonzalo no puede ser cualquiera. Guau. Es profundo. Estoy para pensarlo, esto es para casa. Eso es para darle a ella el rum rum. Muy interesante. ¿Te ha gustado? Rimas no he visto por ningún lado. Manuel. Bueno, pues yo me... Estoy con Yamada en Gonzalo y a mí que también le ha gustado. ¿Le ha gustado Gonzalo y Yamada también? Perfecto. Está hablando con Gonzalo. Lo digo porque... Dime, Trino, es que me habla por aquí. Está hablando con Gonzalo ella. Ella está hablando con el Gonzalo cualquiera. Pero no con Gonzalo cualquiera, no. No. Queremos oír... Gonzalo, Gonzalo. Queremos oír... Manuel, dile que ponga el altavoz, que queremos oír la reacción de Gonzalo. Ah, que ponga el altavoz, si puede. Ya que le has hecho una poesía personalizada. Para escuchar a Gonzalo. ¿Te puedo poner el altavoz, Gonzalo? Sí, por favor. Venga, vale. Dile que es para la tele. Gonzalo. Sí. ¿Te ha gustado el poema? Sí, sí, por supuesto. Me ha encantado. ¿Cuántos años tienes, Gonzalo? Preguntar. ¿Cuántos años tienes, Gonzalo? Eh... Estamos para la crisis, a punto de la crisis. Pero, Gonzalo, ¿es tu amigo? Sí, es un amigo. ¡Ostras! ¿Un amigo? Sí. Un corta, corta, que esto ya es... Vale, la cuestión es... Gonzalo, bien, está parecido bien, ¿no? Se ha enturbiado. Se me ha querido decir quién. Trino, ¿me oyes? Sí, sí, he visto la situación turbia. Sí, se me ha enturbiado un poco. Sí, se ha enturbiado, se ha enturbiado. Sí, se me ha enturbiado. De repente la gente estaba aquí pensando cosas... No, no, no. No, 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 es que con lo de... Vale, la cuestión es... Yo ahora estoy cobrando por esto. Ah, muy bien. ¿Cobrando por qué? O sea, este no ha sido un poema tampoco muy elaborado. No. Pero bueno, es profundo. Pero es profundo. Era bueno, a mí me ha gustado. 6 euros, ¿está bien? 6 euros, sí. Vale. Ay, pero es que no he sacado dinero del banco. Iba a eso. Acompáñala al banco. No, yo. Te paso por vicio. ¿Te acompaño al banco? ¿Te paso por vicio? No, yo que no tengo vicio. Lleva 6 euros, está bien para el poema. Acabo de estaría comprando. Yo lo veo bien. O sea, he comprado solo un poco. Manuel, escúchame. Le acompaño al banco. Deja a la muchacha, no le cobres por el poema. El primero se lo regala. 10 euros, pero 10 euros es mucho. El primero se lo regala, Manuel. Sé bueno. 10 euros, dice. No. Lleva 10 euros sueltos. Manuel, que se lo regale, he dicho. Acabo de cobrar y voy a contar. Le acompaño al banco, Trino, vale. No, Manuel, Manuel, déjala. Déjala, muchacha. Gratis. Venga. Venga, no. Este le va a cobrar 10 pavos por eso. Dirección, tenemos conexión. Es que he oído… Tenemos conexión. Ah, mirá, Miguel. Mirá, Frank. Está igual, ¿no? Manuel, ¿qué haces ahí? ¿Tú qué dices? ¿Trino? ¿Qué haces ahí? Estoy… Estoy… Mira, soy igual. Mira. ¿Cómo que eres igual? Mira. Yo creo que tengo sangre, descendencia. Eso es la estatua de Miguel Hernández, que tendrás que ver tú. Pero no se parece a mí. No se parece a nada. Absolutamente a nada. Yo lo veo igual, Trino. A ver, levanta el brazo. Igual. No veo diferencia absolutamente ninguna. A ver, haz así. Mira la cara. Mira el pelado. Sí, igual que yo. A ver, Manuel, enfócate tú. A ver, deja ver. A ver, haz así. No se parece a nada. No se parece a nada. Igual que yo. No se parece a nada, Frank, ¿no? No se parece a nada. Nada, nada. No se parece a nada. Yo le preguntaría, le preguntaría, pero no me va a contestar. Pero es que yo estoy pensando que mi abuela podría tener también un chitico aquí. ¿Tu abuela qué pintas ahí, tu abuela, Manuel? Joder, porque, porque, ¿sabes? ¿Quieres dejar a Miguel Hernández tranquilo? ¿Puedes dejarlo ahí tranquilo? Es una mujer mirando. Es una máquina, es un fenómeno. Hay una entrada a la mujer. Claro. Escucha, ¿sabes quién es? Sabes que vengo. ¿Ah, ves que vienes aquí? Sí. ¿Desde dónde vienes? ¿Sabes quién es él? No, ahorita lo veo que los poetas de los vientos del pueblo. Claro. Este es un poeta famosísimo. ¿De qué pueblo? Pregúntale que de qué pueblo. Ahorita lo veo. Él era amante de mi abuela. No, no, eso es mentira. No lances bulo. Era guapo, era muy guapo. Me acuerdo de que era guapa. ¿De qué pueblo es la señora? ¿De dónde es usted? Yo soy de Ecuador. Ah, de Ecuador. ¿O Ecuador pueblo? En Torrevieja. Ah, en Torrevieja. En Torrevieja. Ah, pero ¿estás de paso o viva ahí? No, vivo ahí en Torrevieja. Manuel, escucha. Ah, está usted aquí de paso. Me están hablando. Dime, Trino. Pregúntale que de qué pueblo de Ecuador. Ah, ¿de qué pueblo de Ecuador? De Santa Rosa. ¿De Santa Rosa? ¿Lo conoces? Pregúntale qué tal el viento allí. Si allí también hay vientos del pueblo. El chico de aquí, su familia por parte de madres ecuatorianas. Pregúntale… Soy de Santa Rosa. Machala lo han de conocer más. Machala lo conoces, Trino. Hombre, macha… Hombre… Otro en Bogueta. Hombre, Machado, súper conocido. Caminante no hay camino. Sí, es parecido a mí. Se hace camino al andar. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a invitarte. Aquí me han dejado unas invitaciones para dar. ¿Vale? Estos son Arón, Jara y Román. Que están haciendo un homenaje. Sí, pero ellos solamente cantan cosas de Miguel Hernández. Pero yo voy a ir. Voy a ir a cantar allí. Porque yo sí que soy descendiente de Miguel de Sangre. Manuel, no mientas. Tú no vas. Tú no vas ahí. Entonces, claro, yo voy a ir allí a cantar como representante de Miguel para ver si lo hacen bien. O lo que lo hacen porque después yo se lo digo a mi familia. Que tú no vas a cantar, Manuel. Él se llama Arón, Jara y Román. Y yo te invito, si quieres ir, a escucharlos cantar. Ellos hacen como un homenaje a Miguel Hernández. El 22 de junio en Orihuela. En La Lonja, te lo ponéis. Muy bien, gracias. A la última noche. Sí, estos además son caras. Estos valen 40 o 50 euros cada una. Ah, ya. Mira, te voy a dar dos. Por si te quieres comer. Porque una sola a lo mejor te va a quedar raro que te vayas aquí. Por si te quieres venir a comer amarillo, claro. Claro, porque si no, ¿cómo yo? A ver, te puedes venir sola. En estas fiestas de Miguel Hernández nunca sabes lo que va a pasar. Ay, ya. O sea, que a lo mejor también ahí se va la cosa loquísima, ¿sabes? Lo que te digo. O sea, además Miguel era conocido por las fiestas de, ¿sabes? No mientas, Manuel, que estás mintiendo a la gente. Gracias por todo. Bonito España y todo. Muy bonito. Muchísimas gracias. Gracias. Trino, yo creo que está bien. ¿Qué imagen estás dando por ahí de Miguel Hernández? ¿Qué imagen estás dando? Me están hablando por él. Sí, estoy promocionando a Miguel. No, promocionando no. Le has dicho a la señora que vas a estar tú allí cantando. Y eso es mentira. Y estás diciendo que Miguel se marcaba una fiesta gloriosa. Y eso es mentira. Increíble la fiesta que se marcaba Miguel. Joder. Un placer. Nada, nada. Córtalo. Vamos a ver si volvamos. Quítalo porque siempre es una vergüenza. Siempre es una vergüenza. ¿Tú te crees que esto? Después la gente lo ve en la tele y se lo cree. Tenemos aquí a Manuel. Le tengo que explicar una cosa. No puede ir por ahí diciéndolo. Ven aquí, ven. Escúchame. Ven aquí. He nacido para ser poeta. He nacido para ser poeta. Escúchame. Vientos del pueblo. ¿De qué pueblo? Del mío. ¿De tuyo, no jales? San Fugencio era mi abuela. ¿De San Fugencio era tu abuela? De los raneros, donde llovían. Bueno, la cuestión. Donde llovían. Vientos de ranas. Vientos de ranas. Increíble. Hablando de increíble. Es muy increíble lo que has dicho. Ha sido una faltada. No puedo agachar. Te pido. ¿Qué haces? Agujetas. ¿Qué agujetas? Al gimnasio. Ah, que había ido al gimnasio. Escúchame, Manuel. Te pido que aquí aproveches públicamente y pidas perdón por lo que has dicho de tu abuela y de Miguel Hernández. ¿Por qué? Pidas perdón, por favor. Porque igual alguien se ha sentido ofendido por lo que has dicho de tu abuela y Miguel Hernández. Pide perdón. Pero si es verdad. Tú dices que no sabes si eso fue verdad, que son habladurías. A ver, por favor, pide perdón, que nos vamos a meter en un follón. Que me ha llamado. Tú no te has enterado. Tú no te has enterado, pero me ha llamado el señor Telfi. Estaba yo aquí con el invitado, con Aarón Jara, y me ha llamado el señor Telfi. Ah, oye, sí. Que ha dicho que no podemos decir eso por la tele. Pide perdón, que no te cuesta nada. Yo pido perdón si quieres, pero no es un perdón de verdad. Bueno, perdona. No, no, es que no jugamos el poder seguir aquí algún programa más. Es que no puedes decir. Tú imagínate. También te digo que tu abuela era un poco golfa. Lo mismo podría estar con Miguel Hernández que con cualquiera, porque ya se sabe. Ya tú preguntas a San Fulgencio lo que se hablaba de tu abuela. Intentó con Lorca también. Escúchale, intentó con Lorca, y porque Lorca no le iba el rollo, si no… No escuches, abuelita. No, no, abuelita. Tu abuela golfa. Eso se sabe en San Fulgencio. Por menos cosas le han pegado un guantazo a uno en el escenario. Escúchale. Hace ya tres años. Por menos le han pegado un guantazo a uno en el escenario. Escúchale. Se comenta otra cosa, no se habla en San Fulgencio, ¿eh? Bueno, era golfa, golfa. Pero no golfa un poquito, ¿eh? Perdón. Hombre, para ir diciendo por ahí. No, no, no se puede decir eso por ahí, que pedís perdón. Mira, algo que añadir. Vamos de rojo y amarillo porque empieza España. ¿Empieza España ya? Ah, tengo que empezar España. Ah, pues vámonos a verlo. Así no creamos los italianos estos. Vámonos a verlo. Eh, nada. Una ahí. Señores, Miguel Hernández. Miguel Hernández. ¿Ese? Aquí no habla. En este disco no se habla de él. Podría ser mi abuelo. No se habla de tu abuela. Pero él podría ser mi abuela. Pero no se habla de tu abuela. Nada, que nos vemos la semana que viene en un programa. Hasta luego. Hasta luego. Escucha, que soy Manuel, el becario. Pero, mira, si le das aquí a la derecha, ¿eh? Hay otro vídeo más del becario. Y si le das al like, yo estoy sin cobrar, ¿sabes? O sea, suscríbete, por favor. O sea, a mí no me pagan un poco duro. O sea, a mí me han dicho que todo lo que sale de YouTube es para mí. Así que, suscríbete, por favor, te lo pido. Por mi padre.